Y este es el estilo de Gometón Ixteca para producciones R. Gómez Y puro saborcito Yo no ruego ni lloro tampoco Porque si ruego me miro mal Y si lloro también lo mismo Por eso mejor sigo normal Ahora tomo porque tengo ganas Y no pienses que tomo por ti Porque tú no vale una gota Yo contigo nunca fui feliz Vete, vete No quiero que vuelvas Porque tu presencia a mi me hace mal Ahora tengo un nuevo cariñito Que me aprecia y me sabe tratar Y los saludos Va para el amigo Rafael Martínez San Gabriel Producción Puro Mesoles Hidalgo Sí señor Ahora tomo porque tengo ganas Y no pienses que tomo por ti Porque tú no vale una gota Yo contigo nunca fui feliz Vete, vete No quiero que vuelvas Porque tu presencia a mi me hace mal Ahora tengo un nuevo cariñito Que me aprecia y me sabe tratar ¡Suscríbete al canal!